Maestro A ver, a ver Esos pañolitos Aquí van a gringas, señores ¿Dónde está la misturita? ¡Arriba! ¡Hey! 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 ¡Dale! ¡Así! ¡Ya tengo! ¡Ahora vamos! ¡Muñadísima! ¡González, González! ¡Ahora vamos! ¡Vaya, guantinay! ¡Ay! 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 ¡Fueriste con Chabamba la botita! ¡Una vueltita! ¡Una vueltita! ¡Una vueltita! ¡Eso! Esa es que invita, dice Choraba y da ¿Dónde te has ido ¿Con quién te has ido? ¡Que llorando estoy por ti! ¿Con quién te has ido? ¡Que llorando estoy por ti! ¡Ahora! Sol, pero Bormiria, suel río ¡Ok! ¡Ahí! 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 ¡Que son! ¡Vamos! ¡Es que envío, ve! Ma, 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 ma! ¡Papá! ¡Vamos! 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 A ver Don Vivoria, Alegría, Alegría, Don Nicolás, Alegría también, que son, hey, ¡Vamos! ¡Al sexto! ¡Dentro! Chora, bandida, ¿con quién te has ido? ¿Dónde te has ido? Señora, no estoy por ti. ¿Con quién te has ido? Señora, no estoy por ti. ¡Aló, aló, aló, aló! Canzón Sobramucha, acá, pa' muy. Ahora sí, vamos a jugar carnaval. Ahora sí, ahí está la garrapiña de este colchabamba. De de allá, Taquilla Calle, a ver, ¿original o no? ¿Se pasa el gancho? Ahora sí se puede hacer gancho. Gancho, 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 si no se escapa el chancho. ¿Y si no hay chancho? No hay cena, no hay cena. ¿Qué? ¿Qué pasa Garcón? Tanta rabia por esa pobre chavulita. Señora Chana se está doblando en dos ya. Eso. ¡Seco, seco, seco! ¡Seco, seco, seco! No, 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 no. De chicha, de garrapiña, ella salta. Eso sí, ¿no? Tome, tome, mira, no quiere tomar. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Ya, pero Nico. No te agazan que no te gusta. Salud, doña Ligoria. Sí, 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 sí. Ya falta poquito. ¡Dónde, Nico! Y si me tomo de chichita, todo me da vuelta, todo me da vuelta, todo me da vuelta. Y si me tomo de chichita. A ver, los invitados, sí, 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 sí. Por favor, sí, 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 sí. Ahora sí. Ya está, ¿no? Muy bien. Que se venga la que falta, compadre. ¡Dice! ¡Oye! Yo la verdad, ¿con quién te has ido? ¿Dónde te has ido? Que llorando estoy por ti. ¿Con quién te has ido? Que llorando estoy por ti. ¡Ahora! Exacto. ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Vuelve! Y no ve, 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 y ¡he, he, 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 he. ¡Wow! Ese abrazo, ese aplauso, ese besito, chotos, chatas, chetes. ¡Eso! ¡Mirad mi amiga, ¡habro!